Recientemente Martín Rica compartió en su página oficial de Facebook un clip titulado Bese a Bricia en el concierto y Daniela Luján se puso celosa, me reclamó y no quiere verme jamás. En el video se muestra el beso entre Martín Rica y Bricia, seguido de las reacciones de los cantantes al bajar del escenario. Al ver a Martín Rica, Luján le comunica, creo que ya terminamos nosotros por lo que entiendo. Ante esto Martín Rica intenta explicar que fue solo una actuación, pero Luján bromea pidiendo un beso de tres. Martín Rica aclara que el beso fue parte de la actuación y elogia a Bricia como una gran artista. Sin embargo, la llegada de Roberto Carlos despierta más bromas y comentarios sobre el beso. Bricia, conocida por su participación en la nueva banda Timbiriche, también comparte su opinión explicando que el beso fue parte del compañerismo y la dramatización del espectáculo. En resumen, el beso entre Martín Rica y Bricia durante el concierto generó revuelo y bromas entre los compañeros de la gira 2000 por siempre, pero todo quedó en un gesto de actuación y de compañerismo. ¡Como! ¡Como entrenando! Creo que ya terminamos nosotros por lo que entiendo. Sí, ¿verdad? ¡No! ¿Cómo? ¡No, no, no! ¿Cómo? ¡Sí! ¡Alejar con esto! ¡Ahora! ¡No, ve, no, ve! ¡Eso! ¡No, ve, no! ¡No, ve, no! ¡No, ve, no! ¡No, ve, no! ¡No, ve, no!